Hay una frase que se ha hecho muy famosa en el argot popular, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Es que eso ha sido una realidad en nuestro béisbol, en las últimas participaciones, pero hay que mencionarlo. Estamos en torneo de alto nivel. Fue doloroso como perdió Nicaragua, porque pierde en un partido en que saboreamos por momentos, soñamos en que podíamos ganar. Por momentos creímos de que la victoria era posible, de que el triunfo podría ser una posibilidad. Pero la realidad fue otra. La realidad fue cruda, fue dura, porque el equipo de Puerto Rico luego mostró su verdadero rostro. Luego que sale Luis Ramírez, que el abridor de Nicaragua estaba haciendo todo bien, mantuvo prácticamente sin hit a Puerto Rico en los tres primeros episodios. Y luego, cuando se metía en problemas, salía de la complicación. Entonces estamos hablando de un pitcher que nos hizo soñar. Hubo un detalle que quiero compartir con ustedes. En el inicio del partido, antes que iniciar el partido, que vale la pena señalar, Chelo Kutber no iba a ser titular. Chelo lo confirma. Benard lo reconfirma que no iba a ser titular. Cinco minutos antes de iniciar el partido, Chelo de titular. ¿Qué pasó ahí? Y luego en la conferencia, Marvin Benard dice que hay cosas internas que él prefiere no tocar. Entonces, ¿qué habrá pasado en torneo a eso? Y cuando Chelo da el doble que nos hizo levantar a todos de nuestra silla, porque fue emocionante ese doble que empuja a Rowdy Reed, Chelo hace, aquí estoy. Y hace una seña como, aquí estoy. Como quien dice, ustedes que me pensaban dejar en el banquillo, pues aquí estoy demostrando que puedo batear en este nivel. La verdad que Chelo hizo un buen partido más allá de ese batazo que pudo tener mayores oportunidades de atraparlo. ¿Dónde se nos fue el partido? ¿Por qué perdimos? Porque en este tipo de partido no podés cometer errores. Es decir, sé que los errores son parte del juego y es la dinámica de un desafío. Pero equipos pequeños como Nicaragua, si cometen errores, al final, ¿cuáles son las consecuencias? La derrota. Y en ese sexto episodio, el partido se nos fue de las manos. Un batazo que bien pudo ser para doble play, terminó perjudicando por completo al equipo nicaragüense. Y luego, el relevo de Teller fue muy mal. La verdad que Teller trató de enderezar un poco la situación, pero le costó. Eso es parte. Eso sucede siempre en un partido. Siempre hay villanos. Siempre hay héroes. Y esta vez tocó que a Teller fuera el villano. Tocó que el infil de Nicaragua no respondiera en esa jugada para doble play. Pero nadie lo quiere hacer. Pero la verdad es que después de sentir que podíamos tocar el cielo con las manos, la verdad que fue doloroso ver esa caída estrepitosa cuando Puerto Rico remonta y se adueña con el partido para terminar ganándolo cinco carreras por dos. Bien por Melvin Novoa, bien por Raudi Ritt, por Peguero. Se ve que están conectados y que van a aportar mucho al equipo de Nicaragua. A ver, es el primer partido. No estamos eliminados. Faltan cinco partidos más. Mañana vamos contra República Dominicana. Y esto apenas está que empieza. Así que Marvin Benar es consciente de todo eso. Mañana va a ayudar a Negrín y esperemos cómo le va al equipo de Nicaragua en el segundo desafío. Pero lo que vi hoy de Nicaragua me gustó. Al menos estuvimos más tiempo en la pelea y disfrutamos un poco del partido. Hubo algunos momentos emocionantes para la afición. Fueron 7.700 personas las que vinieron acá al primer partido a las 10 y 30 de la mañana. Y habían alrededor de 5.000 que eran nicaragüenses. ¿Qué piensan ustedes de este primer partido de Nicaragua? Gracias y hasta la próxima.